Me pregunto como si no supiera nada Que cuál era mi nombre y temblaba Y yo le dije Yandel, ella dijo no puede ser Para mí es un placer conocer Es un placer conocerte y ando con la melodía de la calle, Tony Day Así se nos da y salimos a solas, permítame Siente el ritmo, sigue excitándome Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí Suelta si se nos da y salimos a solas, permítame Siente el ritmo, sigue excitándome Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí Relájate, no ha pasado nada y los nervios ahora te hacen reír Creo que cuando me hablas no te quieres despedir No me conformaré con mirarte nada más Revelate pa' llevarte a lo íntimo ya Si se nos da y salimos a solas, permítame Siente el ritmo, sigue excitándome Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí Esto es un proceso pero yo... Te convenceré, te llevaré a un lugar donde tú no podrás escapar A una esquina donde tengas que bailar Jugar tu cuerpo no lo puedo evitar Me quiere retar, lo acabo de detectar Me pregunto como si no supiera nada Que cuál era mi nombre y temblaba Mi amor, disfruta el más mínimo momento Así se nos da y salimos a solas, permítame Siente el ritmo, sigue excitándome Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí Sé que se les hace imposible hacer música como esta De copiloto nada más y nada menos Víctor el nazi Capitaneando la nave, Tiny El que a los 16 años ande en Mercedes, Marnatello Marioso, la melodía de la calle, Tony Dice Oye, las mentes de nosotros son superiores a las de ustedes La mente maestra Hace rato que tu mirada me anda diciendo que Me encantaría pasar una noche llena de Ella sabe El Capitán W, en Sociedad con Yandel Ustedes saben quienes somos nosotros Me estás tentando Hace rato que te ando velando El cuerpo rozándome Estás asentándome Me estás tentando Hace rato que te ando velando Hace rato que te ando velando ¿Quién es eso? El cuerpo rozándome Hace rato que te ando velando 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 ¡Ah! 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 La noche entera tu cuerpo desea por tu piel de canela. Si ellos supieran que a mí me modelas. Desde que llegaste a mí, mi vida no es igual. Desde que llegaste a mí, mi vida no es igual. Ay, amor, dame amor, no te vayas. Ay, amor, dame amor, todo siempre acaba. Pretene que chola, ya van y bala. ¡Toma! Que te vayas, ya van y bala. ¡Abade lo mío, no te vayas! ¡Toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Gracias! 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 ¡Tiny Toons! ¡Top of the line! ¡Adiós! 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 Bailando ella te hipnotiza el cuello te agarra y rompe tu camisa pero no te envuelva para Después que a todos se picia y se creen que ganan, tengo una noticia Ella no suelta na-na-na, dice na-na-na, que no hay na-na-na Ella no suelta na-na-na, dice na-na-na, que no hay na-na-na Pégate, que la noche está empezando Pégate, que la noche está empezando Pégate, ella me dice na-na, lo que sí es ya na-na-na, pero si eres curioso, vamos por la parte de atrás Y no digas más na-na, que te quiero callar, pegar, agachar, pegar, callar Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apiéntame como tú quieras, que quieras o no quieras, voy a encontrar la manera Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apiéntame como tú quieras, pero con la pincha era me dice Na-na-na, dice na-na-na, que no hay na-na-na No hay na-na-na, que no hay na-na-na, que no hay na-na-na Yo te quiero dar el boli y tú na-na, yo pa'lante, pa'lante y tú pa' atrás Con calma, que lo bueno se tarda, tú solo dame un rey pa' subirte a la puerta Y vuelte en ganga, matanga la chanda Hoy, tres nargas de tenganga Hoy traga para el grupo que me saques de la manga Si no te vas conmigo, te enfranga Yo te quiero dar el boli y tú na-na, yo te quiero dar el boli y tú na-na Yo te quiero dar el boli y tú na-na, yo te quiero dar el boli y tú na-na Hoy, tres nargas de tenganga Después yo te agarra y rompe tu camisa Después que a todos se empician Y se cree que ganan Tengo una noticia Ella no suelta na-na-na, dice na-na-na Que no hay na-na-na, que no hay na-na-na Ella no suelta na-na-na, dice na-na-na Que no hay na-na-na, que no hay na-na-na Que la noche está empezando Pégate Dejé promesé conmigo Pégate Que la noche está empezando Pégate Showtime Cristiola Chao Esto se llama Una reunión familiar Con yo Tú sabes Yo quiero ir a rojo sonido Los inseparables, mi hermano Dicenlo a que el tío Showtime Esto es pa' reventar La discoteca